El Piquito 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 Me encanta la Piquito Me encanta la Piquita Me encanta la Piquita Me encanta mi manera de ser Mi carisma y el arte Bueno ahora vamos a ver como reciben los chiquitos a la Piquita Como una rueda como se merece Gracias Mucha atención Entendan Yo vine acá pensando En la Piquita El Piquito El Piquito El Piquito Me gusta todo Me gusta todo El Piquito El Piquito El Piquito El Piquito El Piquito El Piquito ¿Qué tal si lo llevas o le llevas a la iglesia? No, no, no. Ella va solita Ella se muestra Ella es una reina No necesita nadie que le lleve Pero que como caballero, como galán de la noche, podría acompañarme. Yo como galán de la noche le doy la bienvenida. Eso. Y aparte que la voy a llegar a nos invitaron a almorzar. ¿Dónde la llevan la moneda? ¡A la moneda! Con la oración, hermano presidente. Se hacía piñera. ¿Hasta cuándo se queda el ingreso a usted? Sí, claro. ¿Hasta cuándo se queda acá en aquí? Mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Se va, se va. Ahora, 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 se va, se va, se va, se va, se va. Ah, ya, 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 ya. Ahora, la pregunta, la pregunta que nos hacemos todos, le dice, ¿usted le va a dar al palacio la moneda? ¿Le va a invitar la comida o el hermano va a invitar? Aquí invito yo. A la tigresa la invito yo. Nada más. Sebastián que invita a su señora. Oye, la novia de suya se va a ver celosa, Pedro, la novia nueva. Que se ponga celoso, le hagan lo mismo. Oye, me venía, me venía. Felizaciones por todo el éxito que tiene. Gracias, mi amor, gracias. Una buena onda. Sí. Que Dios te bendiga. Última, gracias, de verdad. El último, el último era. ¡Eh! 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 Pero, diríamos que, en el Perú, esta noticia... ¡Paloma es al Facebook! ¡Ah! ¡Paloma es al Facebook! ¡Paloma es al Facebook! ¡Listo de la tigre! ¡Listo, paloma es al Facebook! Como artista. ¡Vamos para venderlo! ¡Ja! 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 ¡Bravo, papito! ¡Ja! 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 ¡Gracias!